Ayer soñé que una noche fría de invierno Fue cuando te conocí y empezó este bello sueño Ayer soñé que al principio me asustabas Pero pronto comprendí que sin ti yo no era nada Ayer soñé que cantaba para ti Y aunque había mil personas solo estabas tú allí Y comprendí cuando a solas te abracé Que mi vida ya era tuya, que en mi luna ya encontré Ayer soñé que buscaba tu mirada Que debajo del mantel nuestras manos se enlazaban Ayer soñé que despertaba contigo Y que los había enfadado porque te mordieron frigo Ayer soñé que cantaba para ti Y aunque habría mil personas solo estabas tú allí Y comprendí cuando a solas te abracé Que mi vida ya era tuya, que en mi luna ya encontré Una noche tu mirada ya no me miraba igual Me dijiste en tristecidad que tenía que despertar Sin mirarme me besaste y te marchaste sin más Desde entonces solo puedo recordar Que ayer soñé que cantaba para ti Y aunque había mil personas solo estabas tú allí Y comprendí cuando a solas te abracé Que mi vida ya era tuya, que en mi luna ya encontré Y un duerme de pronto aparece a mi lado Y me dice amigo no sigas llorando Que si ella te quiere nada cambiará Y me mira a los ojos y me da un abrazo Despierta colada y no olvides darlo Cada vez de los sueños se hacen realidad Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!